Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Scholes, Xavi, menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? ¡Tiene que entrar! ¡Busca el disparo! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Y ese gol eleva la ventaja en el marcador! ¡Una contra de precisión quirúrgica en la que nunca perdonan! ¡Quizás este gol haya sido el definitivo! Scholes, eso es saque lateral. ¡Prefiere jugar en largo! Estamos ya en el descuento, el silbato puede sonar en cualquier momento. ¡Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento! ¡Trata de colarla entre líneas! ¡Un árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Si esto dura un poco más, cualquier cosa hubiera pasado! ¡Pero la victoria solo sonríe a uno! ¡El Madrid ha estado imponente al final! ¡Consiguió llegar en el último momento! ¡Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal! ¡Muchas gracias, señor Martínez! ¡Aήstände! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor Martínez! ¡Gracias! ¡Dale, aquí tenemos un�� Gilbert! ¡Muchas gracias aект DMT! Gracias. 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 Gracias.